Antes que te despidas, ¿tú percibes una campaña en contra de Ana Gabriela Guevara? Y si hay tal campaña en contra de la directora de la CONADE, que muchos señalan podría competir por el gobierno de Sonora, ¿es fuego amigo? Te digo porque ahora salen los abogados de quienes presentaron las denuncias contra Ana Gabriela Guevara por presuntos sobornos, por pedir presuntos sobornos. Ahora salen a decir que les ofrecieron sobornos para que retiraran las denuncias, pero sin presentar pruebas, sin decir más. Dicen a Gabriela Guevara, la he entrevistado en repetidas ocasiones, que es una campaña negra en su contra. ¿Cómo lo ves tú desde tu trinchera ya? Desde mi punto de vista político, electoral, sabemos que Ana Gabriela Guevara siempre ha sido un perfil que se ha proyectado y ha estado dentro del escenario para convertirse en candidata a gobernadora en el estado de Sonora. Y la verdad que la impresión que tengo hasta este momento de conformidad a lo que se ha dado es que ha sido muy claro que los señalamientos y cuestionamientos hasta este momento, que hasta este momento no han resuelto las autoridades, desde mi punto de vista tiene un fin de escarrilarla rumbo a la candidatura del 2021 en Sonora. Ese es el análisis que yo tengo. Y cuando tú mencionabas ahorita que si puede ser fuego amigo, claro que puede ser fuego amigo. Es más, yo creo que la hipótesis es más fuego amigo que un partido externo o un partido contrario o adversario al partido del trabajo. Lo veo, queda claro que esto es fuego amigo en contra de Ana Gabriela Guevara. Efraín.